Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos en vuestras partidas Primera vuestras partidas de Storm over Reveal, vamos a ver las cartas nuevas y empezamos con Ichiberto que está jugando vampírico, Vehimo sigue siendo una estrategia viable, saludo a Iori He visto la partida, un mazo de Baal, no un mazo basado 100% en Vehimo, pero bueno, vamos a ver la partida Yo para que diferenciemos, una cosa es el mazo de Baal, full agresivo, que lleva a Vehimo normalmente para robar y anecdóticamente alguna partida te puede servir Vehimo para ganar la partida y otro es un mazo centrado en ganar con Vehimo, es que es diferente Vamos a ver la partida, tenemos aquí a Ichiberto Ser de Sangre, Garra Afilada, Baal Carmesé Vale, el inmoral Seleganea Vale, tiene una mano bastante buena, tiene inmoral ya en la mano, eso es muy bueno Esta partida, lo que sí, lo que sí nos está más o menos diciendo es que posiblemente podamos montar un mazo de Baal y el Vehimo de forma natural se cargue y algunas partidas la pueda decidir el Vehimo Eso es lo que nos, la información que vamos a llegar a sacar de esta partida, vale Aquí roba, aquí podría jugar el Vehimo, yo aquí jugaría el Vehimo ¿Por qué? ¿Por qué jugaría el Vehimo? Porque tendría el amuleto jugado y entonces la bestia pegaría un pin de 2 Vale, probablemente Pero bueno Quizás no busca eso Esto le va a doler Esta carta es súper dolorosa Esto es lo que pasa con los mazos a tirar todo a la cara Que Celganea te destroza un poco Lo que pasa es que el rival Aquí si el rival no hubiese activado a Celganea Creo que gana la partida Muy posiblemente Porque ese 8-8 el vampiro como lo mata A ver Pero bueno, también está bien pegar a 8 a la cara Así que lo entiendo Entiendo al rival Esos 8 a la cara Son muy muy buenas Te sigue dejando vivo a todo eso Vale, pues Celganea para todos Hay la diferencia Todas esas Celganea Todas esas pins que no han metido en el inmoral Porque no ha sido jugado En el turno que lo puede haber jugado Que hubiera limpiado lo mismo Realmente Más incluso se hubiese quedado un bicho vivo Vale Esta carta Esta expansión Sarisa Sobre todo Con Welver está bien Pero Con el que mete un área de 4 Cuando entra Es increíble Mira, el exiso de 1 Es muy buena Para Sarisa Porque la matas Me parece muy buena Techo De verdad Aquí no sé por qué He evolucionado después Bueno Lo que he dicho Es un mazo totalmente Vale Fijaros las cartas Que lleva Totalmente vale Lo que pasa Es que ocurren dos cosas La primera Estás jugando contra un clerical guardias Que ha jugado Welver Eso hace que el vejimo Sea mucho más fácil de cargar Porque te estás haciendo daño Cada vez que te das Curiosamente te está beneficiando Vale Y si pega el pin Pues puede pegar la cara Perfecto Bueno pues Es interesante Esta partida es interesante Val El área de Val Sí que es buena Contra este enfrentamiento Me gusta mucho la partida Me gusta mucho la partida Porque Le presiona mucho Gracias a la habilidad de Welver El vejimo Se ha cargado mucho más fácil Deja Deja Espame a él En otro hombre Y gana Vale Buena partida Pues aquí tenemos a Ryuga Nigromante Confiado En su agro Con un runico Vamos a verla Encontro a Nigromante A ver que tal Si se que agro Pues ya sabemos que Nigromante es agro Puede ser otro Pero ya nos lo ha dicho Y él lleva mazo de De amuletos ¿No? Un runico tierra Si amuletos de tierra Y luego amuletos también De los nuevos Interesante Muy molesta Si le empieza a buffar De alguna forma Aventura errante De lo mejor Si están turnados Luego tiene el alquimista Está bastante bien Puede clonar El alquimista con esto Está muy bien Porque reduces En uno ¿No? Si Esto va de cero Interesante Lo del alquimista Con este amuleto Combina muy bien Pues Lo buffa Y encima Lo vuelve a dejar Está guay Es un 2-3 Que saca un Bueno Puedes clonar otro amuleto Y sacarlo más barato También Una moto por uno También interesante Alquimista Mira esto Mira esto Mira esto Y ahora que incluso Que le mata a Miyako Mata a Miyako No quiere que le evolucione No quiere Hay que arribar Pues Esto es muy osado Vale Estás perdiendo la mesa Y tu respuesta Es sacar un 6-6 Salto está bien Pero Esta carta no se le esperaba A nadie ¿Verdad? Creo que el rival Tampoco Creo que nadie No esperaba A esta carta Maravilloso Maravilloso Que bonito Que bonito Me ha gustado esto Mucho Esto me ha gustado mucho Pues tenemos aquí A Irezlan Con su Maso Rapid Fire Rapid Fire Esta cartita Rapid Fire Saca el fuego rápido Y luego Vincen Que también te da Otro hechizo Que te devuelve Incluso Los PP Una vez que nos pone aquí No te robas Vincen No hay problema Pues vamos a ver la partida Tiradora mágica Tiradora mágica Perpicacia Ya que se queda Se queda una tiradora ¿No? Para La tiradora Lo bueno es que te roba Las legendarias Perpicacia Creo que cartas Como Perpicacia A ver Es buena Porque Perpicacia Llamas 3 Es curioso Bueno esto está muy bien El Sheriff Golem Porque lo combina con la forajida Y le mata Kagemisu Esto es un Punis Guau Normalmente en imperial No se espera eso Se espera que sea otra cosa Este mazo De amuletos Pues no es tan popular En la clase Tiradora mágica Vale Ya tiene ahí un amuletillo Voy a dejar dos amuletos Si juega la aventura del rante Y luego corzal Deja dos amuletos Y se queda muy bien Vale Esa es otra opción Muy buena Dos amuletos También entre comillas Y el aventurero en el 5 Le pone una moto Así que me gusta Me gusta El setup de Le ha beneficiado Y trae a eso Corzal Y mira Buenísimo Rappi Fire Con la Evo Con la Evo Encima puede pillar uno Oh que bueno Madre mía Que turno Que bueno La gancera Vale Golpe la tal Mira La técnica con la acción Limpia todo Han bicho Ah es que se quema Se ha robado una carta Pero bueno Tampoco que fuera La guitarrista Esta está muy bien Le da todavía más cartas Rappi Fire Y a la gente Vale Ahora Si Puede generarse Dos Rappi Fire Más Si quiere O puede jugar El lagarto Y generarse todavía Muchos más Mira Que chulo Con que hay en eso Rappi Fire La genera Para batir a Rappi Fire Que bueno Tío A Evo Face No me desagrada Pero supongo Que quiere guardarse La Evo Para mejorar La reducción De costa De la Rappi Fire Que puede generarse Supongo que sí Supongo que sí Ah pues esta es Kage 4-3 Si 6-6 Con un escudo Está a 20 de vida Puede incluso Dejarlo vivo No quiere Quiere Rappi Fire Para todo Rappi Fire Para todo Me gusta Estos son 3 Con su hogar La Evo Limpia Y genera Otro Rappi Fire Maravilloso Bueno Esos son 6 más de daño Le faltan 5 puntos de daño A ver Donde saca el daño Que le falta Tengo roba Fíjate Rappi Fire Y Lo que dije Es probar Soto Rappi Fire Claro Mira el coche Fíjate Es de el rival Que le rompe El amuleto Molesta Va Limpia aquí todo Super Mesa Está a 7 de vida Bueno Bruja del vacío Bueno pues Esos dos Rappi Fire Llaman a la bruja Así que es letal En este turno Pero ya lo deja atrás Ya con la bruja Como no se cure Mira que interacción Más chula Que se monta ahí Eso es bueno Bueno Entre comillas Porque si querés Eloteca Es mal Si querés Eloteca Es horrible Te inhabilita Eloteca No deja Mega Mesa Y nada Esto lo saco Esto lo saco Esto lo saco Bichito con asalto Tra la cara Bueno Cinco realmente Y jeje Muy buena tío Muy buena Pues aquí tenemos A Nijeva Que nos enseña Su mazo De forestal Vamos a verlos Aquí un mazo Sin sentido Tiene sentido Ahora vamos Vamos a intentar Explicarlo en la partida Vale aquí tenemos Contón dracónico ¿Por qué digo Que tiene sentido? Bueno Os voy explicando Un poquito El trafondo Del mazo De Nijeva Nijeva Él básicamente Ha dicho Me gustan Las cartas nuevas De los vehículos Me gusta Shang y Shama Porque es un 1-1 Que gana asalto Y puede evolucionar gratis Puede hacer mucho daño Si le meto vehículos Pega fuerte Pero noto Que el mazo puro De vehículos No Llegas A hacer Shang y Shama Y pegar a la cara mucho Si suele llenar mesa Pero No aprovecha No aprovecha Esa Shang y Shama Para pegar todo el rato Con asalto Y él ha querido Hacer algo así Vale Él ha intentado Meter más cartas De natura Más árboles Que también Mejoran La dorada nueva Porque son Ambulatos de obstruidad Y aparte De meter los árboles Pues bueno Eso He metido los árboles Esa cartita Que recupera la evolución Los dos Los bouncer Por tres Seguro Si Hay un Mazo un poquito Diferente Más orientado Al combo Con Shang y Shama Y asalto Y loxas Para que Tú juegas loxas Y juegas Shang y Shama Entonces Shang y Shama Va ganando vehículos Con los que va pegando la cara Uno más uno Más uno Otro más dos Y el otro más uno Más tres Y encima Si hay vehículos en mesa Pues lo aprovechas El problema El problema que yo le veo A su mazo Es que lo vamos a ver ahora Y tiene algunas cartas Que es lo que yo cambiaría Que ocupan hueco Ahora lo vamos a ir viendo Durante la partida Fijaros que lleva Gaya La radiante es muy buena La radiante sí que es una carta Se está jugando ahora Incluso en los mazos De la forestal Esto yo creo que hasta que No llegue Dian o alguno así Y utilice mucho El combo Forest Este con Shang y Shama No vamos a Tener un mazo competente Una invocación Del cosito Supongo que va un ramo Val No sé cuál de las dos Pero cogerá un ramo Val Vale aquí juega Sukuma A mi gusto aquí Sukuma un poquito Entiendo que quieras presionar Pero Es un poco Buf Pero claro Es que tampoco Podría jugar muchas más cosas Que todo era Un poco malo Y El rival aquí Pues limpia Se cura Total No Y este tipo de cartas ¿Vale? Cartas como el Trent El Trent Es una carta Que te ocupa el hueco Y Estás molestando Ese tipo de cartas Son las que no me gustan Me gusta de tu mazo Los manás Y los descansos Al paramos Y quizás alguna carta más Para romper árboles Pero tendría que ser un bicho Que generase árboles natura Y tuviesen vestida O algo así Que no molestara No lo sé No sé Es complicado El rival aquí Parece que va a dar la pardilla Pues fíjate Le está limpiando Le pega ahora encima Una pardilla de daño Esto el amigo Está reventado De vida Ni siquiera Puede jugar Gaia Para limpiar Así que nada Empieza a jugar En Loxas Aquí se va a correr Un poco Shang y Shama Y mira que chulo esto Mira Parece que ha todo perdido Parece que ha todo perdido Me parece increíble Todo este turno Tiene todos los Bounzers Aquí se viene Lo que yo creo que Él quiere hacer Con este mazo El aprovechar Shang y Shama Más los Bounzers Más Más Loxas No es En turno 5 Ni en turno 6 Hay algunos turnos más Para tener más PP Pero gracias Por ejemplo A los árboles Por ejemplo Un árbol por cero Te ayudaría también También Está bien Hay un nido del fénix También Es importante Pero me gusta Me gusta Y aquí tenemos A Slesi Jugando en Igromante Que no va a ser una partida Cuando el Nero NG Quiera que ganes No puedo verla Tirititín Puede ser el mazo El mazo famoso De OTK Nuevo De turno 7 El mazo del trío De idiotas La mejor carta Al que han sacado No porque salga yo Y dos idiotas más Pero sí Vamos a ver El típico rival Abatir Últimamente Estocada Este mazo no lo veo Excesivamente malo Contra Contra el Krikal Guardias Porque Los bichitos El trío de idiotas Este Puede matar guardias Y al final de turno Hacer daño Sin pegar las caras Y eso es muy interesante Bueno Aquí ¿En qué se va a ser este mazo? Pues Vaya Vaya Aquí no sé por qué ha hecho eso Perdió daño Por la cara Bueno Sí lo sé Porque se ha equivocado ¿Vale? Esto me hace mucha gracia Típico comentario Yolito ¿Por qué has hecho eso? Que has hecho un misplay Porque te equivoco Es un comentario que leo mucho en Twitch Y en los comentarios de YouTube Yolito No ¿Por qué has hecho eso en el turno 7? Y luego ves tú Lo que te dicen es un misplay Y sabes Porque soy humano y me equivoco Es que esa es la respuesta Si me vais a preguntar La típica pregunta De ¿Por qué has hecho esto? Y está claro Que lo que he hecho es un misplay Y le he liado Porque me he equivocado Otra cosa Es que pensáis Que lo mismo he hecho eso Porque tenía un plan supremo en la mente Y entonces lo preguntáis Ahí supongo que está bien ¿No? Porque puede que la respuesta Sea un poco más profunda Pero si la respuesta Si mi respuesta tiene que ser ¿Por qué me he equivocado? No voy a responder Porque es que es muy evidente Todos nos equivocamos Y todos hacemos misplay ¿Vale? No hay que preguntarse el por qué ¿Por qué has hecho misplay? Pues porque estaba despistado Porque estaba pensando en otra cosa Porque él pensaba que había tirado otra carta Porque él pensaba que a lo mejor ya había atacado Yo qué sé Cualquier cosa Te equivocas Te equivocas Te un juego de cartas Estás pensando en unas cosas Tienes algo en la cabeza Y luego a lo mejor hace algo Juega una carta Y sabes no Esto no es lo que yo tenía pensado Equivocaciones Errores El cuerpo no es perfecto El cerebro humano A veces funciona mal ¿Vale? Cerebro humano A veces corto Si quita Y hace cosas que no debe No, pues poco se habla de Madre mía Que ya tiene el asalto Ahí Claro Se va a quitar eso Se ha puesto muy bien Utilada Porque necesita ese hueco Y aquí es más o menos el OTK Así Tira el amuleto de 7 Como tiene ignorancia 4 Te devuelve 4 Y entonces pues tirar el 86 de 4 Entonces pegan los dos Con asalto 12 Más 6 que hacen al final del turno 18 Si tiene una Evo Pues son 20 Por eso es OTK Que puede hacerlo en turno 7 Y es verdad Bueno pues hasta aquí Buuuu Estas partidas La verdad es que Ha estado muy bien Esta semana Me gusta ver el meta nuevo Masos nuevos Muy entretenido Gente nueva Así que espero que Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis que podéis Dale like Podéis suscribiros Para saber cuando subo Nuevos vídeos Y mucha suerte En vuestro camino viajeros Nos vemos Adiós